Una vez que controles tu mente, nadie va a poder controlar tu negociación. El profesor Michael Wheeler de la Universidad de Harvard, Harvard Business School, él nos dice que hay tres fundamentos, tres cosas claves en un negociador. La flexibilidad, adaptabilidad y la influencia. Perdemos el control de la mente y perdemos el control de la negociación. La sabiduría convencional, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pega primero, pega primero, que pega primero, pega dos veces. Totalmente errado. O nos dicen, no, tenés que poner la voz alta, fuerte, abatallalos. Totalmente equivocados. No podemos, en ninguna negociación, no podemos sobre controlar al otro, pero tampoco podemos dejar que el otro nos controle, dejar ese caos. ¿Cuáles son los consejos para que vos puedas controlar tu mente? Bueno, primero tenemos que conocerla. Y ahí está, hay dos puntos que quiero que bobeas. Los dos puntos son, que yo lo explico en el libro, el mindset. Este mindset viene, primero, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija. ¿A qué me refiero con esto? Carol Drew, ¿no es cierto? Es este libro, déjenme que les muestre este libro, vale la pena, es fantástico. Explica cómo, cuando yo tengo una mentalidad fija, ¿no es cierto? Una mentalidad de que yo creo que yo no soy un buen negociador, porque el negociador se nace o se es, ¿no es cierto? Y yo no, y no es así, el negociador se hace. Tenemos que ser, tenemos que tener la mentalidad de crecimiento. Y yo dice, todas estas personas están equivocadas y actúan, ¿no es cierto?, con esa mentalidad fija, ¿no? Que no le permite creer, crecer, creer en el mismo, alcanzar resultados superiores. Y a lo que voy es que, y te invito, que lo que hablamos de este controlar nuestra mente es tener una mentalidad de crecimiento. Y te muestro qué es lo que es. Un buen negociador se hace. Los que tienen la mentalidad de crecimiento obtienen resultados más lucrativos para sí mismo y para los demás. Obviamente, encuentran soluciones más creativas. Ves, ¿no es cierto?, tener la mentalidad de crecimiento, tener la mentalidad que se puede, de que uno puede aprender, uno puede investigar, uno puede utilizar la creatividad, uno puede utilizar brainstorming de otras situaciones, que ella considera que son beneficiosos para todos, totalmente. Ahí está lo que nos dice Carol Drew sobre la mentalidad, cómo yo quiero controlar mi mente. Entonces, yo te invito a que controles tu mente, pasa de una mente fija, a decir, bueno, yo no soy un buen negociador, a decir, bueno, voy a aprender. Hoy es un buen día. Estoy aprendiendo, estoy mejorando, estoy viendo este video. Ahora me doy cuenta de esto. Tengo que mejorar en esto, en estos puntos. Y empezar de a poco a aprender a que la fortaleza nuestra como negociadores está en creer en nosotros mismos. Y en la persona que cree en uno mismo, ¿qué es lo que es? Una persona más flexible, una persona que se adapta, una persona que tiene energía. ¿Por qué? Porque sabe que hacia ahí vamos. La mentalidad tuya, la mente tuya tiene que tener en el crecimiento, en la creatividad. Mientras más creatividad tengas, ¿no? No quiere decir que te comprometas con la contraparte, ¿no? El compromiso es otra cosa. Pero tener la creatividad de decir, a ver, déjame insistir algunas ideas en las cuales yo no me comprometo, tampoco te pido que vos te comprometas, pero para ver si esto suena bien o si esto te puede ayudar. Cosas que a vos te interesan. Eso es la forma de que la persona que tiene esa mentalidad de crecimiento, mentalidad positiva, podríamos decir, es la persona que más interacción, es la persona que más energía pone, es la persona que se nota más estable y uno ve el producto de eso. Entonces, en la página 78 y 79 vas a encontrar qué brillante que es el análisis, ¿no es cierto?, que nos hace ciegos, ¿no es cierto?, que nos hace ciegos de que cuando estamos en ese flujo, cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando en forma sana, cómo tenemos que controlar eso a los dos costados. El rígido, ¿no es cierto?, y el caos, ¿no? Tener demasiado control o no tener nada de control. Esos extremos no son buenos. Tenemos que trabajar hacia un balance, un balance bueno que nos dé la flexibilidad, que nos deje adaptarnos y avanzar en toda nuestra negociación. Este es el libro que vamos a ver hoy. Este libro no solo es para negocios, sino para padres. Yo les comentaba que de este libro, uno de los libros que más he aprendido a mejorar como padre, de este libro, todo lo que utilizás, cómo lo utilizás, lo que vamos a charlar hoy. Ustedes se van a dar cuenta que lo que vamos a charlar hoy lo van a poder estar utilizando con su familia, con todos, ¿no? Con todos. Realmente, cabo, es brillante, brillante, brillante. Este libro de hoy es fantástico. Hoy les voy a mostrar esto. La parte del libro lo menciono porque es tan importante este libro. Y suscríbanse a YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Están saliendo videos continuamente todos los días. Es un video nuevo. Este libro es uno de los libros que a mí me ha cambiado la vida. Y se van a dar cuenta por qué vamos a ir trabajando en esto. Y yo creo que todos, especialmente como hispanos, que estamos compitiendo en la globalización, tenemos que aprender muchísimo de este libro. Porque estamos aprendiendo, estamos empezando a competir a otro nivel. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo a competir a otro nivel. No descartes que podés competir. No descartes eso, que eso es una de las cosas más grandes, más poderosas que te trae este libro, que lo van a ver. Entonces, Carol nos enseña que hay una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Vamos a verlo bien en detalle eso. Pero las personas, antes todos creíamos que teníamos únicamente esa mentalidad fija, que sabíamos lo que sabíamos y nada más. Pero no es así. Vamos a ir viendo por qué. Las personas que creen que pueden mejorar, que pueden cambiar los rasgos de personalidad en el tiempo, esa es la gente que tiene una mentalidad de crecimiento. Yo te pregunto, vos pensás que vos podés crecer, que vos podés tener otra personalidad, que podés desarrollarte. Históricamente, se daba que los ejecutivos de empresas tenían esa mentalidad, ¿no es cierto? Esa mentalidad fija, que se considera un genio, un visionario, y nada más. Y él era el gran jefe del equipo. Hoy en día nos estamos dando cuenta que no es así. El entrenamiento te puede hacer a hacer que seas un genio. ¿Y por qué yo le doy tanta importancia a este libro y quiero que realmente le presten importancia? Porque está, página 79, página 80, está. Y déjenme que les lea de acá, para que veamos y estudiemos de nunca temas negocios. La seguridad y cómo podemos cambiar nuestra mentalidad y entender por qué hacemos lo que hacemos. Se explica por Carol Drew. Es la que mejor, Stanford Professor, la que mejor lo explica. ¿No es cierto? Y es una ciencia a nivel mundial, todos lo sabemos. Ella nos dice que podemos pasar de lo que se llama la mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? Me diría, bueno, pero ¿cómo? De física fija a crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? Con la mentalidad fija, nuestra autoestima está en juego. Estamos en juego. Ponemos nuestra autoestima. Imagínense, eso es lo que estamos haciendo. Y tenemos una postura que no es positiva. Una postura de que, y vamos a ir desarrollando todo esto a lo largo de la presentación. Pero yo quiero que ustedes presten atención en esto. Y fíjense, y por otro lado, la mentalidad de crecimiento, aceptamos esa oportunidad. Aceptamos el desafío. Sabemos que podemos alcanzar más. Sabemos que el único fracaso es no intentarlo. Ese es el gran mensaje que les quiero transmitir, que les muestro acá en el libro de por qué tenemos que obtener, que tenemos que trabajar con esta mentalidad. Tenemos que buscar esto. Se las presento. Ella es caro, ¿no es cierto? Gran. Nació el 17 de octubre de 1946. Psicóloga estadounidense. Es profesora de la Universidad de Stanford. Es brillante. Uno de los casos que ella nos pone es uno de los más grandes ejecutivos que tuvo Estados Unidos, que es Jack Welch. Déjenme que acá les muestre el libro. Jack Welch. Ahí lo tienen. Voy a parar de compartir para mostrarles. Jack Welch tuvo estos dos libros. Este es el primero. Jack. Espectacular libro. Brillante. ¿Cómo él lo explica? Y después está este otro. Winning. El segundo libro. Después tiene otro con Susie. Susie Welch. Jack murió. ¿No es cierto? Ha muerto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Carol lo nombra? ¿Por qué explica sobre Jack? Jack. Fíjense. En 1980, esta persona que no fue una persona graduada de Harvard, que no fue todo eso de todos esos títulos enormes, es una persona que tiene una mentalidad de crecimiento. Una persona que te dice, él mismo te dice, mira, dice, gracias a Dios no fui a Harvard, porque si hubiese ido a Harvard, hay tanta gente, hay gente tan inteligente ahí, que yo no me podría haber desarrollado como líder. Escuchen eso. El CEO de G, exacto, exacto, José. Escuchen eso. Él lo dice, él lo explica en el libro. Y entonces, él se ha asesido de G y pasó de 14 billones a valer 420 billones. Fíjense, lo primero que hizo Jack, lo primero que hizo es deshacerse. Aquí están los dos libros que les acabo de mostrar. Lo primero que hizo es deshacerse de qué? Deshacerse de todo negocio que no andaba bien. O sea, que es brillante este tipo. Con la mentalidad de crecimiento constante. Hay gente que dice que en 20 años no fueron 420, dice que casi 500 billones de dólares fue lo que pasó a valer la empresa. O sea, la mentalidad de él era siempre, él tenía un coach. ¿Saben quién era el coach? Peter Drucker. Nosotros lo hemos visto acá, Peter Drucker. Realmente cosas que tenemos que estar, que tenemos que saber, que tenemos que tenerlo bien presente. ¿Por qué hay gente que logra tanto? Versus otra gente que no logra tanto. Eso es lo que quiero que escuchemos. Eso es lo que quiero que desarrollemos hoy. Que ustedes vean, que ustedes analicen. Para cuando esta presentación termine, quiero que ustedes sepan dos cosas. ¿Qué es lo que es? La mentalidad fija. ¿Y qué es lo que es la mentalidad de crecimiento? ¿Y cómo vamos a trabajar con eso? Porque los buenos líderes tienen ese deseo de aprender. Los buenos líderes encuentran, en la forma natural, encuentran eso. Y eso es una motivación que nosotros la podemos buscar internamente. Nadie es genio. Nadie es genio. Y él lo decía, Jack Welch. Nadie es genio. Uno aprende, se aprende a hacer esto. Antes se pensaba que uno era genio, que no, que sí. Welch descubrió, entendió eso. Welch genera, genera esa mentalidad de crecimiento. Que muchas empresas le han copiado y siguen copiándole. Y ahora estamos que nosotros, ustedes, vos tenés que copiarle. Todos tenemos que estar copiando esto. Tenemos que aprender de cómo podemos hacer mejor y mejor. Es una gran historia, una historia de crecimiento. ¿Por qué? Porque este CEO, ¿no es cierto? Tiene una mentalidad de crecimiento que hasta hoy en día se la respeta. Tiene hasta una universidad. Veamos, ¿no es cierto? Este es el mindset. Háganse esa idea. Háganse esa idea de esa cabeza que crece. Tu cabeza crece y la puedes entrenar. ¿No es cierto? Puedes mejorar y puedes cambiar los rasgos de tu personalidad. Con el tiempo. Esa es la mentalidad del crecimiento. La persona con mentalidad de crecimiento, ¿no es cierto? Ve el futuro. ¿Lo ve el futuro? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensan ustedes? Lo ve como una oportunidad para crecer. Incluso en momentos difíciles. En momentos difíciles yo quiero que ustedes siempre digan, todavía no. Yo todavía no lo logré a esto. Pero todavía yo no lo logré. No, yo no lo puedo lograr. Todavía no lo logré. El vocabulario, lo veíamos la semana pasada, cómo el vocabulario influye muchísimo en nuestro liderazgo, en nuestra personalidad, en lo que hacemos. Entonces, empecemos a trabajar, empecemos a ver cómo podemos cambiar eso. Se da en todas partes del mundo. Acá en Estados Unidos lo trabajamos muchísimo. Con toda la gente se trabaja mucho. Entonces, busquemos aprender de gente que ya lo está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque da resultados. Entonces, antes de hablar de definir todo el mindset, veamos lo que no es la mentalidad fija. Esa mentalidad de crecimiento es ese que les mostraba. ¿No? ¿Pero cuál es esa mentalidad fija? ¿Por qué hay una mentalidad fija? Porque quienes de ustedes quieren evitar siempre el riesgo. Cuidado con la mentalidad, ¿no es cierto? Antes se pensaba, anoten esto, antes se pensaba que esa mentalidad, ¿no es cierto?, de ser más inteligente, más reflexivo, más aventurero, ¿no es cierto?, era algo del entorno, era la fisiología, era algo genético. Díganme de ustedes, ¿quién no creía eso?, ¿qué era algo genético? Estoy acá para decirles que es toda mentira, es toda mentira, no es genético, no es filosofía, no es el entorno. Son ustedes mismos los que pueden programar su mente. Ustedes mismos pueden empezar a trabajar ya. Yo les puedo asegurar, esperen leerles este libro y otros libros más, pero empecé a trabajar en mi mente. Que a veces uno, ¿ustedes vieron cuando uno hace algo que uno no sabe? Como ser, irme a Inglaterra sin saber inglés. Yo no sabía que era tan difícil aprender, ¿no? Hasta que me di cuenta allá. Pero lo tomé al desafío. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en esa. Tenemos que empezar a vernos, a darnos cuenta que podemos quebrar esa mentalidad fija. Esa mentalidad que nos dice que no somos inteligentes. ¿A quiénes de ustedes alguna vez le han dicho, no sos inteligente? Esto no es para vos. Esto no es. ¿A quiénes de ustedes? Digan la verdad. ¿A quiénes de ustedes? A mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Además, tengo un abogado amigo, muy muy amigo. Dice, yo no sabía que eras tan inteligente. Vos en el colegio no eras tan inteligente. Así me digo. Claro, porque me vio... Bueno, para mucha gente, la inteligencia significa cuánto dinero has hecho. Y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Me ha ido y nos va muy bien. Pero bueno, no quiere significar eso. Pero bueno, mucha gente lo... Entonces, eso es lo que estamos traduciendo. Eso es lo que estamos viendo. Yo quiero que ahora tomemos nota de esto. Tomemos nota de estas dos partes. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿No? La mentalidad física. La fija, perdón. Es el deseo de mostrarme inteligente. El crecimiento. Y bueno, es pensar, aprender, continuar. Buscar la curiosidad. Ustedes vieron que estamos siempre hablando. El buen negociador, cuando lees, nunca temas negociar. El buen negociador está en la persona que quiere aprender. Que quiere aprender del otro. Que quiere hacer mejores preguntas. Que quiere continuar. Que va a aceptar el riesgo. Va a aceptar el riesgo, pero va a ver por qué. Y cómo podemos hacer esto. No se va a dar por vencido. Sino va a ver cómo podemos seguir luchando en eso. ¿Cuál es el camino? ¿Qué otras oportunidades? Por eso lo hago sentir bien a la contraparte. A mi héroe. Quiero que mi héroe se siente bien. Para que él hable. Para que él me comente. Para que él me diga. Para que él se siente inteligente. ¿Qué pasa si él se siente inteligente? Él empieza a hablar. Podemos aprender las opiniones de él. De ellos. Podemos aprender. No voy a tener miedo. Yo voy a ver las opiniones de él como amenaza. Tengo que aprender. Tengo que buscar. Tengo que inspirarme en todo. Tengo que inspirarme en el éxito de él. Y cómo yo puedo formar parte de ese éxito. Trabajar en eso. Gente, esto es brillante. Por eso quería desafiarlo. Y decirle. Están tomando notas. Están viendo. Acuérdense. Cuando nos dividimos en un grupo. Quiero que ustedes comenten esto. Hay dos mentalidades. Y desgraciadamente. Las universidades. Muchas escuelas. Muchos nos forzan a tener esa mentalidad fija. Nos forzan a ponernos una nota. Entonces yo soy un alumno 9. Promedio. Y el promedio me afecta. Me afecta para siempre. Yo tengo promedio de 7. Yo tengo promedio de 8. Yo tengo promedio de 9. Yo tengo promedio de 10. Y después te das cuenta. Que el promedio de. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros? Que estamos acá. Somos gente. Que le da instrucciones todo el día. ¿No es cierto? A gente de promedio de 10. Y hay gente de promedio de 10. Que le decían. Ay por Dios. Ay por Dios. Otra vez vos. Ay. ¿Lo vas a hacer de nuevo o no? Entonces. Veamos eso. Está en la fuerza. Está en la energía. Está en el desafío. Está en el coraje. Y que tengamos nosotros. A mejorar. A seguir creciendo. Les pido. Les suplico. Pensemos en eso. Estas dos mentalidades. Este gráfico. Lo saqué. De internet. Estaba en internet. Ustedes lo pueden buscar ahí. Lo saqué. Está fantástico. Es un resumen muy muy bueno. Pero veamos. Veamos esta gente. Esta gente grandiosa. Que nosotros. Que todo el mundo conoce. Mozart. El señor Mozart. Él le tomó una década. Una década. Para mostrar las cosas. Que él. Realmente. ¿Es cierto? Podía hacer. Y todo el mundo dice. No, no, no. Eso tiene que ser algo natural. Tiene que ser natural. ¿Cuántos de ustedes. Hicieron algo. Y como no lo hicieron bien. Al principio. Todo. Oh. Le pusieron el rótulo. Ah. Bueno. Sos bueno en esto. Vos sos bueno en esto. Y eso te desanimó. Eso te hizo. No seguir. ¿Cuántos de ustedes. Que tenemos que tener cuidado. Con eso. Tenemos que buscar. No desanimar a nuestros chicos. Ayudarlos. No desanimar a la gente nuestra. En la empresa. Incluir a la gente. En nuestra empresa. Charlar. A veces. A veces es difícil. Pero charlar. Decirle. Che. Bueno. Yo quiero que vayas viendo esto. En el futuro. Lo vamos a ir discutiendo. Pero. Pero que vayamos todos aprendiendo. El talento. Es algo. Que se va haciendo. Lo vamos a creer. Lo vamos a haciendo. Hay veces que. Esa mentalidad de crecimiento. No hace falta. Que tenga confianza. Porque. Lo dice Karol. Que al principio. No tenemos confianza. En uno mismo. O no. ¿Cuántas veces nos pasa? Hugo. Patricia. ¿Cuántas veces nos pasa? José Luis. ¿Cuántas veces nos pasa? Que no tenemos confianza. En lo que estamos haciendo. Pero seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo. Yo les cuento. Mi historia. Empecé a leer el libro. Sí de acuerdo. Un libro que me encantó muchísimo. Empecé a leerlo. Empecé a leerlo. Y me di cuenta. Que era. Que era algo. Que realmente. Me conectaba. Este fue el libro. ¿Verdad? En la Argentina. Me di cuenta. De muchísimas cosas. Que me conectaba. El libro. Y tomé esa. Tomé esa. Esa posibilidad. De aprender. Yo en ningún momento dije. No. Mi padre. No. No es político. Mi padre. No es un gran CEO. Mi padre. No. Empecé. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Empecé. Aprender. Empecé a utilizar. Lo que. Lo que. Ella dice. ¿Cierto? Esa. Esa mentalidad de crecimiento. Empecé a buscar esa mentalidad de crecimiento. Entonces. Los invito a que veamos. Fundamentalmente. Que tengamos mucho cuidado. Que tengamos mucho cuidado con los chicos. De decirle a los chicos. Eh. Vos no sos inteligente. No. Eso. Eso no es para vos. No. Eso no. Vos. No. Vos te tenés que dedicar a otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra gente. Tenemos gente nuestra en la empresa que puede. Nosotros. Yo. Yo estoy sorprendido. En la empresa nuestra. Este. Nosotros hemos tenido mucha gente que escribe emails. Mucha gente que escribe email. Obviamente no. Por. Por. Por todo mi trabajo. Todo. Hasta que. Hasta que vino. Vino a la empresa Tatiana. Ella escribe ruso. Ella escribe en inglés. Y empezó a aprender castellano. Escúcheme. Empezó a aprender castellano. Y a los dos meses. Dice. Yo voy a escribir los emails. Imagínense mi cara. ¿Cómo? Vos escribí ruso. Sabe otra lengua. Sabe otras lenguas. Escribí ruso. Inglés. Y vos vas a escribir. No. No. Imagínense mi cara que te viene y te dice que va a escribir. Ella va a escribir. Los emails que ustedes leen. Lo escribe ella. No lo escribo yo. Lo escribe ella. Los emails que ustedes leen. Por eso. Cuando ustedes vean un email. Contéstenle. ¿No es cierto? Déjenle. Pásenlo. Es una profe. O sea. Imagínense. Tres meses. Y fíjense el nivel. Imagínense el poder ese. El poder de creer en ella misma. Y empezar a hacerlo. O sea. La mentalidad fija es. Es decir. No. Yo estoy perdido. No. Yo no puedo. No. Yo tengo ese trauma. Esa inquietud. Pero tenemos que probar. Tenemos que ver. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que arriesgarnos a eso. Y no solo les pido hoy. Que se arriesguen ustedes. Sino que también arriesguen a sus hijos. Arriesguen a su gente. Y bueno. Yo les dije. Bueno. Dale. Bueno. ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Que soy se enoje. Que Alvis se enoje. Que Noli se enoje. ¿No es cierto? Que Patricia me diga. Que Pablo vea el tramo. Me diga. Y realmente. Fantástico los emails. Fantástico el poder de resumen de ellas. Y eso es lo que hace falta. Hace falta gente que crea. Que crea en sí mismo. Y eso es donde tenemos que ayudarlos. Y tenemos que apoyarnos. Lo contrario está. Ustedes ven. Tienen esa mentalidad fija. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado. ¿No es cierto? Que las mujeres no son buenas para matemática. ¿O no? Eso lo hemos escuchado varios. Eso es totalmente. Nefasto. ¿O no? Y es un trauma que podemos generarle. Y eso lo hemos visto. Hay mucha gente que le pone excusa. Hay un gran político. Y que fue. Una cabeza máxima. De Harvard creo. Que dijo. Sí, bueno. Las mujeres no son buenas para matemática. Realmente mentira. Todos somos buenos para todos. Si obtenemos. Adquirimos esa mentalidad de crecimiento. No hay nada. No hay diferencia. Tenemos que trabajar en eso. Cuando la persona cree. ¿No es cierto? Y se deshace de esos estereotipos. Es cuando realmente logra. ¿No es cierto? Yo nunca. Nunca me detuve. Por el estereotipo. Oh, bueno. Acá. Del inglés. Estoy en otro país. Nunca me detuve. Entonces. No hay que detenerse. No hay que generar. Esos prejuicios. ¿No es cierto? Y eso es lo que realmente me pone. Nadie es inferior. Lo inferior es que nosotros tengamos esa mentalidad falsa. Esa mentalidad de vagancia. Esa mentalidad de Netflix. De quiero ver Netflix. Quiero ver. Me siento. Y dice. Ah, yo no soy para esto. Me siento y veo películas. Porque les digo. Es durísimo. Es durísimo aprender inglés tan rápido. Es durísimo aprender. Muchas cosas se hacen. Pero el sacrificio paga. ¿Cierto? Y esos estudios tenemos que hacerlo. Es clave que busquemos el crecimiento. Que busquemos entender. Pero hoy quiero que ese crecimiento no sea solo sentirme motivado. Acuérdense de eso. No sea solo ese sentirse motivado. Si yo quiero desarrollar mi mente. Yo no solo puedo estar motivado. Yo tengo que empezar a trabajar seriamente en cómo lo voy a lograr. ¿No? Entonces pensemos en esto. Pensemos en cómo voy a lograr que mi cabeza realmente se ilumine. Que mi cabeza empiece a tomar otras dimensiones. Que me equivoque y estar cómodo con esos errores. Que tomen un desafío y voy a pensar en forma diferente. ¿Cierto? Como por ejemplo un atleta. ¿Ustedes qué piensan? Y ella hace muchos comentarios sobre atletas. Que los mejores atletas son los que tienen esa... Los atletas que buscan ese rasgo positivo. Se enfocan en el proceso. Hay que ignorar las distracciones. Ver el proceso. No tener ansiedad por el resultado. Sino creer en ese proceso. Aprender. Es exactamente lo que Carol dice. Entonces si quieren tener... Si quieren que la cabeza se les ilumine. Por favor, empecemos a buscar. A mirar ese proceso. Busquemos ese proceso. Busquemos. Disfrutemos ese proceso. No, el desafío nos tiene que hacer más fuerte para seguir en esa lucha. Podemos cambiar. Todos podemos cambiar nuestras habilidades. Bueno, ¿cuántos de ustedes ve y siente que puede cambiar? Y siente que he estado aprendiendo los martes. Que han visto cosas. Que se dan cuenta ahora cómo hay que pedir. Cómo debemos trabajar para pedir. Que han visto cómo la propuesta no es lo que yo quiera decir. Sino lo que el otro quiere escuchar. Y cómo yo soluciono el dolor. El problema del otro. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de que yo voy a decir todo lo que yo quiero. En vez de decir lo que él quiere escuchar. Porque es mucho más efectivo. Mucho más eficiente. El buen negociador es la persona. No es la persona que va y habla. Porque quiere hablar. Va y habla porque tiene que hablar. Tiene que decirle lo que el otro quiere escuchar. Todos esos trucos psicológicos se los traigo acá en el libro. Nunca temas negociar. ¿Por qué? Porque esos trucos psicológicos son los que yo nunca encontré. ¿Por qué nunca a mí me dijeron que cuando yo pido. Yo tengo que estar preparado a que todo el mundo compara. Y la psicología me mostró. Carol y todo esto me ha mostrado que la gente compara. Entonces, ¿para qué me expongo si no estoy listo? ¿Para qué voy a una carrera si no entrené? ¿Para qué me voy a tirar al mar si no sé nadar? Entonces, ¿por qué pido si no sé cómo hacer que el otro compare? ¿Quién de ustedes no compara? Si no comparas, no sos ser humano. Las computadoras comparan. Las computadoras, if them, if them. Todos comparamos. Es la forma de trabajar para avanzar. Entonces, ¿por qué en la negociación? ¿Por qué no utilizamos inteligentemente eso? ¿Pido, comparo? ¿Por qué no utilizamos los miedos? Les digo, empecemos a crecer. Están creciendo. Esto es. Esto es muy valioso. Que lo vean. Según Carol, ¿no es cierto? Este, un buen negociador requiere un mindset de crecimiento. ¿No es cierto? Y lo ven acá en el libro, página 79. ¿Por qué? Con esfuerzo, diligencia, paciencia y persistencia podemos desarrollar habilidades extraordinarias de persuasión y negociación. Eso lo digo yo. Carol, en su libro nos dice, un buen negociador se hace. Anótenlo, por favor. Un buen negociador se hace. La pregunta está, ¿qué estás dispuesto a hacer para ser un buen negociador? Ahí está la pregunta. ¿Qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a trabajar? ¿Estás dispuesto a hacer mejores cosas? ¿Estás dispuesto a hacer algo mejor? ¿Qué estás dispuesto? Porque la motivación, sí, es bárbara, pero hay que hacer. O sea, imagínense, lo que están viendo ustedes es una filmina que llevó horas y horas de hacerla. ¿O no? Lo que están viendo, esa página llevó años de darme cuenta de trabajar. Pero la filmina, el PowerPoint, todo esto, poner la gente, todo eso lleva el esfuerzo, gente. No creamos que la motivación es lo único que nos hace falta. Si nos motivamos, tomemos acción. No todavía, pero hago algo. ¿Qué voy a hacer para tomar algo pequeño? Bueno, me voy a poner a leer. Voy a ver otro video. Me voy a ir a YouTube y voy a ver el video de Pablo. Voy a ver esto. Voy a aprender. Claro, porque ahora me doy cuenta que la posibilidad de crecimiento la tengo. Está en mí. Todos subestimamos lo que podemos hacer una década. Y lo que podemos hacer en una semana. Subestimamos. Yo en una semana hago esto. Leo este libro. Leo lo de Pablo. Leo esto. Leo otro. Pero no nos damos cuenta de lo que realmente podemos hacer una década. En cinco años. En dos años. Entonces, nos ponemos grandes, grandes objetivos. Súper, súper objetivos. Cortito. En 15 días. En una semana. En dos semanas. En tres semanas. Y no nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes, como Hugo, como Patricia, vienen todos los martes y están viendo, no solo otros libros, otras perspectivas, otra gente, el networking, cómo estamos discutiendo, cómo estamos viendo. Es más, si uno no crece, si uno no se prepara, no ve, invertir en uno mismo es lo mejor y tener la posibilidad de decir, mira, yo me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Esa mentalidad de crecimiento, lo dice Carol, vas a obtener resultados más lucrativos y más creatividad y vas a beneficiar a todos. Vas a beneficiar a mucha más gente. Ahí, cuando yo leí eso, me enamoré del libro de Carol. Me enamoré porque realmente es fuertísimo. Y más y más. Yo le estoy hablando de una persona. Escuchen esto. Escuchen esto. Yo le estoy hablando de una persona que cuando hizo un video en Google, lo vieron un millón y medio de personas. Ojo, ¿no? Ojo. Y no es una persona que dos perritos se caen y este le ayuda y un perro le habla al otro, entonces todos hacen nada. O no es una chica semidesnuda. No. Habla de un tema muy profundo de psicología, de nuestra cabeza. ¿Cómo nuestra cabeza tiene crecimiento? Más de millones de personas. El TED también. El TED cuando ella estuvo hablando, pero ni siquiera le interesa eso. Estaba hablando en la Casa Blanca. Estaba hablando en todos lados. O sea, ese es el nivel. O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel que tenemos que aprender. Porque habla del ser humano. Y todos somos seres humanos. Vivamos a donde vivamos. Entonces, aprendamos de eso. Y tratemos de no aprender de esta gente, de esta gente, de esta basura. Esta es la gente basura. Yo lo digo claramente. ¿O no? Muchos de ustedes lo han visto, esta basura. Esta basura le robó, le estafó la vida a muchísima gente. Yo conozco una pobre familia. Le arruinó todo. ¿Por qué? Porque eran arrogantes. Ellos lo saben todo. Tienen la mentalidad de que lo hacían todo. En esta empresa, en la empresa Enro, nadie podía cometer errores. Eran todos la clase superior. Se creían en la clase superior. Los ejecutivos rechazaban todo. ¿Y saben lo que hace esa gente? Empieza a mentir. Para defender sus propias mentiras. Me escucharon bien. Empiezan a mentir. ¿No es cierto? Están en la sabiduría convencional. Están en esa convencional de que, oh, bueno, yo, todo, todo. Y se hacen, y se hacen, no. Tienen esa mentalidad fija. Esa mentalidad de que esconden la verdad. Esconden, mienten, buscan, compiten con gente. En vez de estar ayudando. Uno de los grandes fraudes de la historia. ¿Por qué? Porque se creía. ¿Y saben lo que él hacía? Él agarraba y se creía tan superpoderoso que él sacaba dinero de la empresa. Y buscaban y hacían. Y varios analistas empezaron a ver. ¿Cómo hace dinero la empresa? Era un ponzi skin. ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad. Entonces yo ahora te pregunto. ¿Nos hace falta analizar tanto a otra gente? ¿Te divierte? ¿Te gusta? No es para eso lo que te lo digo. Es para que vos pienses en vos. ¿Vos no estás siendo como él? ¿Vos no estás siendo super egocéntrico? ¿No estás buscando únicamente? ¿No estás escondiendo tus mentiras? ¿No estás escondiendo tus fallas? ¿Porque tenés miedo a tu reputación? Entonces es el momento de trabajar. Es el momento de trabajar uno mismo. Porque acá estamos para trabajar entre nosotros. Para mejorar nosotros. No mejorar otros. Entonces mejor entonces veamos. Porque todos tenemos algo que yo puedo mejorar. En algo puedo mejorar. Tengo que hacer. Tengo que hacer cambios. Tengo que ver esos cambios. Tengo que sondear. Tengo que ver esa habilidad. Esa habilidad que me hace falta adquirirla. ¿A quién de ustedes no le hace falta adquirir una nueva habilidad? ¿Quiénes de ustedes no vio que la pandemia y el internet han cambiado la forma de vivir nuestra? ¿Y qué ahora va a estar? A lo mejor de ahora en más estemos todos a través de online. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? Es para cuestionarnos. Es para ver. La sabiduría convencional, cuestionenla. Porque ellos estaban convencidos de que ocultando eso, toda la empresa empezó a ocultar. Y todo el mundo ocultó. Hasta que llegaron al punto de que todos se fueron al bombo. Se fueron. Todos entraron a la quiebra. A todos los que estuvieron persiguiendo. Hay un libro que habla de la generosidad de este tipo. ¿Saben cuál era? La generosidad de Enro. Él personalmente se lo estudió. Él personalmente no daba ni un centavo. Todo lo tenía que dar a través de la empresa. Eso es desagradable. Tienes que tener dignidad, por lo menos. Si vas a la iglesia, da. No, no, no. Él mandaba grandes cheques. ¿Por qué? Porque él no podía dar los 20 dólares. Los 20 dólares que tenés que dar en la iglesia. No. Eso es desagradable. Entonces, veamos. Cuestionémonos la sabiduría convencional. Veamos como negociadores qué podemos hacer para empezar a crecer, empezar a ver, empezar a tomar la postura que nosotros tenemos que tomar para ir mejorando. Y acá les quiero decir, ¿no es cierto? Ustedes vieron que muchos creen que la sabiduría esa convencional, ¿no es cierto? Que es el que pega primero, pega dos veces. Es gran mentira. Gran mentira. Mirá cómo le fue por pegar primero. Pegó dos veces, sí. Pegó dos veces, pero se fue al bombo. Viste, nadie lo quiere. Todo el mundo de Enro, todos los ejecutivos de Enro son buscados. ¿No es cierto? La voz más fuerte y firme prevalece. Mentira. Ustedes lo saben perfectamente que eso es una mentira. Yo quiero que vean, la sabiduría convencional tenemos que sacarla porque eso habrá andado en los 80, habrá andado en los 90, ya no andan más. Tenemos que ser más inteligentes, tenemos que buscar que la persona nos entienda, nos escuche. El mindset de la negociación es tan importante como el agua al pez. ¿O no? El negociador sin su cabeza no puede negociar. Y a eso los invito a ustedes, a que trabajen en eso. En que nosotros tenemos que trabajar. ¿En qué? Trabajar en tu cabeza. No en la cabeza del otro. Trabajar en tu cabeza. Trabajar, pensar. Empecemos a cuestionarnos en nuestro vocabulario. No seamos tan duros con nosotros mismos. Pero tampoco tan blandos. Exijámonos y empecemos a trabajar, empecemos a ayudar. Todavía yo no lo sé esto. ¿Qué dije? Todavía. Pero yo puedo seguir creciendo. Puedo seguir viendo. Las personas que están viendo es Malcolm Gladwell. Lo menciona, Carol. Y él sugiere, ¿no es cierto? Que la sociedad valora más los logros naturales. Son el esfuerzo a través de los logros. ¿Cuántas veces valoramos mucho más el logro? La persona, ¿no es cierto? Que nosotros creemos que un Messi va y hace el gol y es muy fácil. ¿No es cierto? Y como digo en el libro, yo veo a Messi haciendo un gol. ¿Y qué es lo que creo? Oh, bueno, tengo que comprar los botines a Adidas. La mentalidad fija hace eso. Se preocupa por el juicio. Hace eso. Nos muestra ansioso. Nos trabaja. Estudiemos, veamos, encontremos que el éxito está en desarrollar nuestra mentalidad de crecimiento. Ahí está el éxito. Los investigadores han dado, han cumplido, han visto, ¿cierto? Que eso no te lleva a ningún lado. Esa mentalidad fija no te lleva. Que al contrario, la gente que valora el esfuerzo. Y esto le pregunto. ¿Cuántas veces a tus hijos les he dicho, oh, sos muy inteligente? ¿Sabes lo que dice? Cada uno dice, oh, mirá qué bien. Hacete. Cuando tu chico hace algo bien, fíjate, agachate, habla con él, fíjate. ¿Y cómo lo hiciste? Oh, mirá qué bien, che, qué bien. Demostra el esfuerzo. No le diga, oh, vos sos muy inteligente. ¿Qué es lo primero que hacemos como padre? Pero no lo estamos ayudando a él. Porque él puede fracasar. Porque él le puede sacar una F. ¿Vierto? Y cuando se saca una F, ¿qué va a decir? Oh, yo no soy bueno para esto. Lo que él tiene que ver es, bueno, yo cometí un error. Y tengo que motivarme a sacarme una A, a sacarme una B. Y tengo que estudiar. Tengo más esfuerzo en esto. Me va a llevar tiempo. Es lo que presenta. Fíjense lo simple, pero fíjense lo poderoso que es. Empezar a que nosotros, como decía el libro pasado, la semana pasada, de valorar liderazgo en lenguaje. Valorar el lenguaje y valorar no solo cómo le hablo al otro, sino cómo me hablo a mí mismo. Porque el crecimiento está y tengo que buscarlo. Por eso quería mostrarlo porque es brillante. Escribió el libro Blink, Tipping Point. Es brillante este autor. Y acá viene un chico. Acá viene un chico, ¿no es cierto? Que claro, le ves la F y se siente mal. ¿Y qué es lo que hacíamos antes? Oh, vos sos un idiota. ¿Cómo te vas a sacar una F? O no, el lenguaje. El lenguaje. Tengamos cuidado con el lenguaje. Tengamos cuidado porque el lenguaje puede determinar que ese chico, de ahora en más, se crea que tiene esa limitación. Una F es la posibilidad de crecer. La posibilidad de sacar una C. La posibilidad de poner esfuerzo. El niño puede interpretar ese comentario como que lo estás atacando. O como que, bueno, tuviste esto. ¿Qué pasó? Ah, hiciste esto. Ah, bueno, esto. Ah, bueno, entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer lo otro? La verdad es que ayudarlo a él a que entienda. Lo cierto es que todos hemos el fracaso. ¿Quién de ustedes cree que el fracaso es malo? ¿Quién de ustedes no le gusta ver en lo que fracasa? Les pregunto a todos. El fracaso no es malo. Tenemos que discutir con nuestro fracaso. ¿Ustedes saben cuántas veces fracase? Yo en Inglaterra, tres veces. Tres veces abandoné, pero abandoné, les digo. Abandoné. Yo estaba en un dormito, en un dorm de la Universidad de Manchester. Abandoné, tres veces. Abandoné el dormitorio, abandoné y me fui al aeropuerto. Tres veces. O sea, no una vez. No una vez, tres. Y las tres veces, obviamente, totalmente destruido. Totalmente, esto es imposible. Estudiar en inglés es una cosa, pero estudiar en inglés es totalmente. Y lleva un desafío enorme. Y créanme que de venir de estar muy bien en Argentina, de ser commodity trader, estar haciendo trabajar, tener un piso atrás del Hotel Sheraton, con tres dormitorios, dos baños. Yo tenía 20 y pico de años. Me iba muy, muy bien. Ir ahí y convertirme en una persona que no podía ni siquiera decirle al colectivero que yo voy a 94 centavos. Eso tenía que pedirle, 94 centavos. Me hizo llorar el colectivero. Me hizo bajar. ¿Cómo? ¿What? 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 Me hizo bajar. Me tuve que bajar del colectivo e irme a mi cuarto porque yo no daba más. Digo, ¿cómo? ¿Qué estoy haciendo en este país? No sé ni siquiera pedir 94. 94. Yo no sé qué dije, pero no me dejaba los nervios, esa mentalidad. Fíjate, ¿qué hice? Obviamente, me descansé. Al otro día fui y le dije, one pound. Listo. Quedate los seis centavos. Y me iba para atrás. Listo. En vez de decir 94, que 94 es 94. Me costaba. ¿Por qué? Porque recién estaba aprendiendo. Entonces, en vez de decir eso, pero one, todo el mundo dice one. Aprendemos one, number one. Entonces, dice, one pound. Listo, listo. Quedate con los seis centavos, por Christ's sake. Y me iba. ¿Entendés? Y ahí superé ese problema. Entonces, no nos olvidemos nunca que podemos superarnos y que el fracaso es parte de nuestra vida. Y es interesante aprender de eso. Porque si yo no hubiese aprendido de que, bueno, la estoy pasando mal, pero bueno, pero estoy aprendiendo, pero estoy ahora, y ahora digo, y lo practiqué. Quiero mostrarle a otro gran espécimen, gran, gran espécimen, aquí en los Estados Unidos. Este tipo, ¿cierto? Fue un tipo que realmente generó Albert Dunlap. ¿Saben lo que hizo este tipo? Cuando él asumió una empresa, él, en 1996, y lo comenta caro, lo comenta, por eso se los pongo. Él totalmente estereotipo, sacó, eliminó. Entonces, toda la gente que estaba en contra de él, ¿saben lo que hacía? La eliminaba. Tenía esa mentalidad cerrada de liderazgo. Todo el que está en contra lo eliminó. ¿Saben cuánto le llevó a él para fundir la empresa? Simplemente tres años para fundirla. Estamos hablando de millones y millones de dólares. No nos olvidemos, gente, que siempre tenemos que estar abiertos, tenemos que estar aprendiendo, tenemos que tener esa mentalidad, tenemos que tener mucho cuidado con los estereotipos, tenemos que confirmar que si tengo un estereotipo, tengo que aprender, tengo que ver, y tengo que ver que no todo el mundo es visionario, es genio. Hagan genio a su equipo, hagan visionario a su equipo, formen a su equipo, trabajen en su equipo, crean en su equipo, crean y cuestionen, busquen, ¿no es cierto? Busquen. Hay algo, ¿no es cierto?, entre el amor y la guerra. Hay una relación entre el amor y la guerra. La persona de la mentalidad fija, ¿qué es lo que busca? Busca espontáneamente la ruptura dramática, la guerra. Por otro lado, lo contrario, el amor, buscas, ¿no es cierto?, bueno, desviar la culpa. No marquemos a esto, veamos cómo podemos cooperar, veamos cómo podemos entendernos, veamos cómo podemos ver. La felicidad, ¿cómo se hace? La felicidad no se hace buscando, él tiene la culpa, él. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando les estoy haciendo coaching acá? Lo primero que hacemos, lo primero que analizamos es tener cuidado, ¿cierto?, que yo tengo que ser inteligente y que el cambio está en mí. No estoy buscando el cambio en el otro. Si yo estoy buscando el cambio en el otro y que el otro tiene que cambiar, es porque tengo una mentalidad fija. Y en muchas situaciones todos tenemos mentalidad fija. No se asombre, nadie es perfecto. Creerse perfecto es un perfecto problema, ¿no? Y acá les quería mostrar antes de irse, cómo esto, por qué este método está hecho para tener una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es lo que hacemos al principio? Comprendemos. Buscamos comprender para ser comprendidos. El ser comprendido va a ser en esta etapa. En la primera etapa yo quiero comprender, quiero que ustedes siempre trabajen para comprender al otro. No solo la necesidad, el problema, sino que la combinación, identifiquen cuál es el dolor, qué le duele a tu contraparte. Eso te va a ayudar a crecer, eso te va a ayudar a entender, eso te va a ayudar a tener la sabiduría. Cuando nosotros trabajamos en eso es cuando nosotros podemos ayudar al otro. Nadie ayuda al otro sin entender qué es lo que el otro necesita. Es uno de los grandes errores. La negociación de antes íbamos a eso. Por eso, Carol, el mindset. Trabajen los primeros capítulos de Nunca temas negociar de mi libro. ¿Qué es lo que hablo de los primeros capítulos? Del mindset. El mindset es importante como el agua al pez, gente. Es muy importante. Un negociador sin un buen mindset es un negociador perdido. Un negociador, ¿qué es lo que busca? Va y busca acá, que el otro lo entienda. Que el otro vea mi problema. ¿Y hacia dónde vamos? A ningún lado. Busquen. Tienen una metodología, utilicen una metodología. No hay mejor metodología en este momento que esta. Empática y historia persuasiva. ¿Por qué? Porque trabaja sobre la historia. Todos aprendemos a través de historia. Entonces, enséñenle lo que ustedes quieren al otro. Con una historia. Con la historia que es la negociación. Ustedes háganlo a él, héroe, y van a ver cómo habla. El principal problema es verle las cartas al otro cuando estoy jugando al truco, al póker, a la canasta. El principal problema es verla. En la negociación es lo mismo. Si yo estoy jugando al ajedrez y yo puedo saber cuáles van a ser tus próximos movimientos. ¿Quién gana? Yo. ¿Y cómo hago eso? Con empatía. Estratégicamente estudio, analizo cuál es. Tu mindset tiene que estar preparado al crecimiento. Acá está el crecimiento. El crecimiento está en comprender. El crecimiento está en probar esa propuesta que le satisface a él. Para que él después discutamos lo nuestro. Esas opciones que habla el método de Harvard están acá. Para poder llegar a pedir, pedir para activar el llamado a la acción, para decirle, mira, qué pasa, qué hace esto, lo otro. Para escuchar los no, para enfrentarme con ese no que quiero conocerlo. ¿Para qué? Para estar los resultados, el no arreglo, etc. Brillante. Valoremos eso. Valoremos esas cosas. Esta hoja es para que sigan la metodología. Yo la sigo. La sé de memoria. La he explicado una y otra vez. Pero ¿cuál es la gran ventaja de tener un framework? De tener una metodología? ¿Cuál es la gran ventaja? Ustedes, si ustedes piensan, la gran ventaja es que cuando me caigo, me vuelvo a parar. ¿No es cierto? Cuando yo no tengo una metodología y me caigo, no sé a dónde me paro. Pero si yo tengo una metodología, si yo estoy descubriendo el problema, y acá donde yo digo algo que a vos te pone mal, ¿no es cierto? Y me atacás. Ah, ¿vos te crees que vos tenés ese problema? ¿Vos te crees que eso? Y me atacás porque vos te esto, porque vos lo otro, lo otro. Me ataca personalmente. Me caigo. Pero yo vuelvo a analizar y a hacer otra pregunta para analizar ese problema, sin que eso. Le hago una propuesta y se pone mal. Las emociones suben. ¿Qué esto, qué lo otro? Yo sé que tengo que regenerar esa propuesta para hablarle al problema. Le pido y me dice que no, ¿pero qué te crees que esto es lo otro? ¿Cuántas veces te lo voy a decir que esto es lo otro? Ok, entonces ese es un no. Entonces, es un trabajo. Entonces, sigan la metodología. Grande de los problemas es que la gente no se da cuenta que la metodología es tu amiga. Es tu amiga. Te ayuda. Seguir, imprimir. Esto es simple. Está en todos lados. Lo han bajado. Lo han bajado. Imprimirla que te ayude a seguir a donde estás. Todos nos vamos a sentir atacados. Todos vamos a sentir eso. El tema está en que cómo supero eso. Lo supero entendiendo. Exacto, Raúl. Totalmente. Raúl nos dice algo muy cierto. Ambas mentalidades conviven. Nosotros tenemos ambas mentalidades. ¿No es cierto? Todas las tenemos. El tema está en trabajemos en manejar, en utilizar la mentalidad del crecimiento. Veamos cómo nosotros podemos crecer. Exacto. Qué bueno. Qué bueno que dice Steve. Cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Totalmente de acuerdo, Steven. Y tenemos que también pensar que la emoción es parte nuestra. La emoción es parte de nuestra inteligencia. La emoción es parte de la decisión. O sea, que no podemos eliminar la emoción. Lea mi libro. Ahí yo les explico bien el tema, la importancia que tiene. Entonces, la cosa está en cómo lo uso a favor mío. Sí, señor Juan Pablo Zapata. Excelente pregunta. Uno ve cuando una persona echa la culpa a todo el mundo. Estudia eso. Estudia cuando la persona siempre echa la culpa al otro. Estudia cuando la persona siempre... Él es perfecto sin decirlo. Entonces, vos empezás a darte cuenta. Ustedes dan cuenta por qué esta persona actúa así. Vos estudia a la persona que te esconde información. Estudia a la persona que se oculta. Estudia a la persona que... Vos sabés que te podría haber participado y no te participó. Estudia a la persona que está haciendo algo y le llega el email, ¿no es cierto? Y no lo comparte. A todos ustedes les pido, compartan los emails que nosotros les mandamos. Ayúdenos a ayudar. Nos motiva más a todos a seguir haciendo, a ser mucho más profesional. El compromiso nuestro, a nadie se le ha cobrado nada por estos masterclass. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero ayúdenos, ¿no es cierto?, a ayudar. Porque si no... Claro, Guillermo, cuando vimos la emoción, ¿no es cierto?, en Mr. Bank, integrado a Disney, Disney, justamente Disney tuvo muchísima... Pero Disney estaba muy bien motivado. Yo estaba motivado a tener eso. Estaba muy motivado por una cuestión personal, de qué le había prometido a las hijas. Y muchas veces, una motivación personal nos motiva más allá de lo real. Entonces, busquen, analizá esa parte, analizá cuál es lo que la persona quiere, por qué lo quiere, ¿no es cierto?, y estudien historias. Entonces, tu abuelo te contó historias, tu madre te contó historias, tu padre te contó historias. Pero siempre que hablas de tu familia, vos no hablas de los activos que tienen, de esto y de lo otro. Vos hablas de la historia, de lo que hizo, de vino de acá, vino de allá. Uno siempre habla. Eso es lo importante. Si uno entiende a la historia, y en toda negociación hay dos partes de la historia. En eso, storytelling para cómo no solo entender al otro, sino entenderte a vos.